Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro capítulo de charlas Forbes en tiempos de crisis. Esta vez vamos a abordar el tema de cómo emprender en tiempos de crisis y para esto citamos a dos CEOs, gerentes de emprendimientos y empresas que están dando de qué hablar en esta época porque han sabido reinventarse. Por un lado nos acompaña Juan Pablo Piedraíta, él es el gerente general de SAHU. Juan Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Y por el otro lado nos acompaña José Ignacio Soto, él es el CEO de MAGI. José, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, con los dos vamos a abordar, como ya comentaba hace un momento, cómo es el tema de emprender en tiempos de crisis a propósito de la experiencia que han tenido ambos dirigiendo empresas que han sabido de alguna manera reinventarse y encontrar oportunidades en medio de la situación que vivimos por cuenta del coronavirus. Así que para empezar quisiera preguntarles a ambos cuál ha sido el principal reto de mantener una empresa en un momento como este que de alguna manera ha cerrado los mercados y los mercados de los consumidores. Si quieres, empecemos contigo. Bueno, de una, Camila. Yo creo que ayer precisamente estaba como tratando de sintetizar y entender un poquito bien como todo lo que había pasado porque ha sido una locura. Como que tampoco le ha dado tiempo a uno de entender, sino que todo ha pasado de un día para otro. Y nosotros creemos que el reto más grande que tuvimos en SAHU fue que de los seis canales de venta que teníamos activos, cinco se apagaron de un día para otro. Entonces, sí, el comercio electrónico se volvió muchísimo más relevante, pero el cambio fue así y uno sostiene la empresa a partir del total de ventas, no de solo un canal. Entonces, ese cambio y lograr hacer que las ventas en el e-commerce crecieran muy rápido para sostener el resto de la operación, pues fue yo creo que el reto más grande que nosotros tuvimos. José, en tu caso, ¿cuál crees que fue el reto más grande? Camila, yo estoy muy en línea con Juan. Nosotros, yo lo diría en dos retos grandísimos. Nosotros estamos en una industria enormemente afectada. Turismo, moda, yo creo que es una combinación bastante compleja. Y nosotros estamos en ambas. Así que uno de los grandes retos fue cómo buscábamos un nuevo producto, porque como decía Juan, los canales se nos cerraron. Tanto wholesale como las tiendas propias, las franquicias, lo único que quedó abierto fue Icon. Pero el producto como tal no era un producto realmente atractivo para el momento de la pandemia, ¿verdad? Entonces, por un lado era, como decía Juan también, mantener los ingresos a flote, porque de lo contrario, de ahí para abajo no tenemos cómo sostenernos. Y a la vez encontrar productos nuevos que más y nunca hubiera hecho, que nos permitieran efectivamente, a pesar de estar en esta industria, mantenernos a flote. Y ahí fue donde nació la línea de Protective Wear, que es una de las que más nos ha ayudado en esta época de pandemia, a subsistir con el canal e-commerce. Los dos tienen un denominador común y es que se fueron hacia productos que no estaban dentro de su catálogo y que tuvieron que responder como a estas nuevas necesidades de la crisis. ¿Cómo identificaron esas necesidades y cómo salieron al paso con productos que sí fueran atractivos para esta época, para los consumidores, Juan? Bueno, sí. Yo creo que además otro denominador que tenemos juntos es que los dos vendemos temas más de turismo que accesorios como del día a día. Entonces, nosotros también tuvimos ese mismo problema que decía José, que era, bueno, pues cuelga gafas ahorita. ¿Quién va a comprar? O sea, la gente está cerrada en sus casas, no va a perder las gafas un poco. Entonces, ese reto sí fue bastante interesante. Y lo que nosotros queríamos hacer era reinventarnos desde la esencia de la marca. Y la esencia de la marca de Sahú es hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Y ahí fue donde dijimos, listo, con lo de la pandemia, ¿qué se puede llegar a necesitar? Y qué accesorios para accesorios, que es como la categoría donde se ubica Sahú, podemos crear y desarrollar nosotros para que los clientes se les facilite su vida ahorita en tiempos de coronavirus. Y ahí fue que decidimos sacar esa línea que no es tan protective como la de ustedes de Magic, que también nos parece increíble, pero pues es un tema más de accesorios para facilitar y que sea un poco más llevadera esta situación incómoda que todos estamos viviendo. José, por el lado de ustedes, ¿cómo ha sido este tema? Realmente, yo creo que compartimos, como decía Juan, las mismas situaciones relativamente parecidas. Nosotros, cuando apareció el coronavirus por allá en marzo, en Colombia realmente empezamos a mirar que efectivamente, sin saber lo que iba a pasar, esto no pintaba para ser un tema de dos, tres semanas. Realmente, con la historia de otros países en otros continentes, veíamos que esto iba a tomar un tiempo y lo que empezamos a buscar al interior era cómo la creatividad que siempre acompañaba a Magic, que es su principal activo, nos podía apoyar en un diseño de algún elemento que le sirviera a las personas que hoy nos compran vestidos de baño, ropa deportiva, ropa de playa, etc. Y ahí fue donde lo primero que se nos ocurrió, naturalmente, que ya hoy es como, es obvio el tapabocas, pues empezamos desde el día cero produciendo tapabocas con un diseño especial, buscamos a los hospitales en Medellín para que nos lo certificaran, o sea, que estuviera aprobado, digamos, por el personal de salud. Ese fue el primer check que hicimos en la lista y a partir de ahí empezamos a mirar cómo combinábamos ese elemento de protección, que es el tapabocas, con una prenda completa. Ahí nace la chaqueta de protección, que fue también, pues digamos, uno de los productos más atractivos en su momento. Yo sé que hoy ya suena como algo muy lógico, pero en su momento, por allá en abril o en marzo, nadie todavía tenía esto en su portafolio. Nosotros lo empezamos a trabajar al unir el tapabocas con una prenda adicional y ya de ahí se derivaron nuevos, pues como en el portafolio de Protective Wear, nuevos diseños y nuevos productos que fueron evolucionando a partir de ese concepto. Básicamente, cómo apoyamos al consumidor nuestro, a la persona que admira más y admira sus productos para que pudiera salir a la calle, tener su vida en las condiciones nuevas de pandemia y a partir de ahí desarrollamos un portafolio ya con, pues como les decía, con más de 10 tipos de productos de protección, que es lo que ofrecemos al mercado. Bueno, ustedes tienen un denominador común también y es que son empresas que han sabido ser resilientes, tratar de conservar a su capital humano, de mantenerse pues con la figura con la que venían funcionando antes de la pandemia. Y yo quisiera preguntarles, en este caso, para lograr esos resultados que ustedes han tenido, ¿qué rol debe tomar la empresa en una situación de crisis? Cerrarse y trabajar con su, no sé, con su personal, buscar alianzas, volverse alguien activo dentro de la discusión que se está teniendo en torno a la crisis. ¿Cuál ha sido el rol que ustedes adoptaron y cuál es el que creen que las empresas deben adoptar, Juan? Bueno, es complicado. Yo siento que hay que hacer de todo. Finalmente, el objetivo en un momento de estos es mantenerse a flote y yo creo que casi que cualquier estrategia que uno desarrolle que le permita hacer eso será súper válida y bienvenida. Nosotros personalmente lo que hicimos fue como reunirnos entre equipo y decir, de esta tenemos que salir juntos. Esto es un sueño por el que llevamos trabajando muchos años y no nos queremos, o sea, no queremos que el coronavirus lo apague. Entonces, está en nuestras manos ver qué nos vamos a inventar y hacer que eso sea lo que salve la empresa. Entonces, nuestro caso personal fue juntarnos como entre el equipo y decir cómo íbamos a echar para adelante. Pero pues yo siento que lo importante es echar para adelante. Ok, ¿Jose? Sí, nosotros, Camila, hicimos una mezcla también, un híbrido. Yo creo que aquí inicialmente se trataba de sobrevivir. O sea, esas primeras semanas o esos primeros días, qué vamos a hacer para que esta vaina no se nos hunda para que el barco siga a flote y podamos llegar a destino, aunque sea un destino lejano, pero que podamos llegar a él. Entonces, lo primero fue qué hay que hacer para que esto no se hunda. Y ahí montamos un comité que inicialmente lo llamamos Comité de Crisis, que realmente al otro día le cambiamos el nombre porque nada que, o sea, había que cambiar también ese chip. Lo llamamos el Comité de las Oportunidades, básicamente. Entonces, nos reuníamos todos los días revisando qué podíamos hacer para que efectivamente pudiéramos conservar la mayor cantidad de puestos de trabajo y que la empresa subsistiera. En ese camino, encontramos, como decía también Juan, que se vale todo dentro de lo que consideremos válido, evidentemente. nada por fuera de lo que se deba hacer, pero se vale todo. Y ahí tocamos puertas de todo tipo con los proveedores, con nuestros clientes, con terceros, como les decía ahorita, los hospitales, cómo nos ayudan para que nosotros también podamos ayudarles a ellos. Entonces, buscábamos una unión de las partes donde fuera gana-gana y creo que así fue como logramos, digamos, de cierta forma, manejar esta situación, tanto con externos como con la fuerza interna agrupada y unida para un mismo propósito, que era salir adelante y aprovechar la situación, porque realmente, como siempre lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe, las crisis son oportunidades y así lo vimos nosotros desde el principio, incluso cambiando el mindset de la compañía para que supiéramos que si lo hacíamos bien, tendríamos un mejor futuro. Bueno, ambos también, y ya lo mencionaba Juan hace un momento, tuvieron que buscar herramientas distintas para seguir conservando un flujo de caja y un flujo de venta cuando todo estaba cerrado y cuando la gente estaba encerrada en su casa. Juan hablaba del e-commerce, ¿cómo ha sido la experiencia con el e-commerce? Que era una herramienta que tal vez no tenían fortalecida muchas empresas y que tuvieron que fortalecerla casi que a la fuerza durante esta época. Sí, entonces, pues nosotros, en nuestro caso, menos mal, somos re-millennials, nosotros, los tres socios, somos de 27 años, entonces el e-commerce pues siempre estaba en top of mind y era algo importante hacer. Lo que pasaba es que, pues no le damos tanta candela porque si tú movías mucho e-commerce y movías mucho, no sé, puntos físicos, pues lo que nos pasaba es que nos respondían casi mejor los puntos físicos. Entonces, como que la inercia normal del mercado nos llevaba a apuntarle más a abrir tiendas que fortalecer el e-commerce. Pero igual le trabajamos mucho por detrás y teníamos algo sólido. Yo creo que lo que nos tocó hacer fue fortalecer no solo el e-commerce, sino fortalecer el portafolio de productos. Y yo creo que lo que nos hizo ser exitosos y crecer ocho veces en e-commerce que fue lo que nos logró mantener a flote. No fue el hecho de mejorar el e-commerce o mejorar la pasada de pago o mejorar un poco la experiencia. También lo hicimos, pero el hecho de ampliar el portafolio y ofrecer un producto que la gente estuviera buscando y que fuera realmente importante para el momento fue lo que nos llevó muchísimo más tráfico a la página y también terminó impulsando las ventas de todo lo demás. José, ¿cómo fue este tema del e-commerce en ustedes? Nosotros empezamos el camino de e-commerce hace aproximadamente dos años y medio. Empezamos con la página en Colombia, con el sitio web solo atendiendo el territorio colombiano y hace ocho o nueve meses empezamos con el internacional, internacional entendiendo principalmente Estados Unidos. Es decir, que somos una compañía bastante nueva en el mundo de e-commerce porque como decía Juan, digamos, milenias, yo soy un poquito más viejito, entonces, por ende, no tengo ese chip tan insertado en mi cabeza. Sin embargo, la compañía, desde que yo asumí, pues, digamos, la gerencia, nos definimos como la estrategia principal avanzar aceleradamente en el mundo de e-commerce porque sabíamos que ese era el mundo al que teníamos que dirigirnos. Nosotros éramos una compañía muy enfocada en el canal de wholesale, sin querer decir que todavía no lo seamos. Tiendas pesaba, pero no pesaba tanto como wholesale. Entonces, lo que dijimos fue el mundo está en el mundo digital, o sea, nuestro futuro está ahí. Empezamos a trabajarle, a sembrar la semilla y afortunadamente cuando llega el coronavirus ya teníamos esa semillita floreciendo, digámoslo así. No nos cogió desprevenidos. Obviamente, nos volcamos al canal de forma importante. Como dice Juan, no es que mejoráramos la pasarela de pagos, no es que mejoráramos como tal el layout de la página, no, pero sí le apuntamos mucho a que el contenido que tenía esa página fuera lo mejor posible, acompañando este contenido de productos relevantes que evidentemente ya lo tocamos. Sin embargo, sin este canal hubiera sido imposible sobrevivir. Básicamente, este canal nos aportó el flujo de caja necesario, además de ser un pago inmediato que obviamente nos alivia enormemente en el flujo de caja. Pues digamos que gracias a él logramos estar donde estamos hoy y logramos crecimientos no de 8X como los de Juan que realmente son impresionantes, pero sí logramos crecimientos de 5, 6X que realmente son pues relevantes para la situación. Bueno, hay otro tema importante también en el tema del fortalecimiento de la empresa y es alinear a los colaboradores con estos nuevos objetivos que ahora tiene la organización tanto en cambios de producto de lo que hacían antes como en las nuevas necesidades que quieren atender y demás. ¿Cómo fue el trabajo con los colaboradores de Zafu y de Magui para esta crisis? Bueno, nosotros hicimos como dos estrategias. La primera fue enfrentar la realidad y decirles cordones para gafas no vamos a vender, vamos a vender poquitos y de eso vivimos. Entonces hay que hacer cosas nuevas y todos los que estamos acá montados en este barco nos tenemos que adaptar y tenemos que estar abiertos a que la vida cambió. Eso fue lo primero que hicimos y la gente lo asumió muy bien. Y pasó una cosa muy chévere y fue que nosotros tenemos nuestra página alojada en un tema que se llama Shopify que seguramente mucha gente conoce y hasta de pronto ustedes también. Y Shopify habilitó por temas de coronavirus una opción de que en el checkout tú pudieras ponerle una propina al equipo a la marca. Entonces nosotros dijimos bueno, esto está tremenda esta oportunidad y lo que decidimos fue poner las propinas en el checkout. La gente puede poner 0 o 5 o 10 o 15% o no poner y esas propinas lo que dijimos fue estas propinas van netamente para todas las personas que trabajan en producción de Zafu y se las vamos a repartir a ellas como un incentivo para que pues no levantemos de esta crisis todos juntos. Entonces fue alinearnos y pues juntarnos con estrategias que le dan a uno también como esos proveedores y aprovecharlas y usarlas efectivamente. José, en el caso de Maggi. Sí, nosotros básicamente fue comunicación desde el principio. Yo como gerente tenía pues la responsabilidad de reunirme con toda la compañía. Nosotros somos aproximadamente 320, 330 empleados. Entonces tratamos de hacer sesiones con los líderes, pues digamos el comité directivo con el que nos reuníamos diariamente, el comité de líderes que es el, las personas que están pues reportando directamente a estos directores y de ahí sí el resto de la planta de empleados. Entonces hacíamos reuniones frecuentes, yo trataba de estar con todos los grupos comunicándoles, contándoles qué estábamos haciendo, en qué estábamos, básicamente qué veíamos hacia el futuro, qué estrategias estábamos implementando para que la compañía siguiera adelante. Eso fue interno, ¿verdad? Nosotros tenemos un, en nuestro negocio trabajamos con talleres satélites, nuestra fuerza productiva básicamente son terceros y con ellos también mantuvimos un contacto constante, entendiendo que si ellos no subsistían, nosotros no íbamos a subsistir. O sea, que ellos son parte de nuestro ecosistema y por ende lo tratamos como si fueran internos. Entonces, con ellos también les planteamos un plan de trabajo entendiendo la carga productiva que teníamos por el tema de Protective y cuando se empezó a reactivar lo demás con las otras líneas, los incluimos en esa conversación buscando con ellos que ellos salieran adelante al igual que nosotros. Entonces, la comunicación fue clave, incluir a los terceros también que son fundamentales en nuestro proceso, los proveedores de telas, los proveedores de insumos, de confección, de transporte, etcétera. Yo creo que fue una mesa interdisciplinaria donde gracias a ello logramos evidentemente salir adelante o estamos saliendo adelante porque todavía no lo hemos logrado, pero mucho más que eso, al interior de la compañía era contarles cómo con estos terceros estábamos logrando unas sinergias importantes para que entre todos nos ayudáramos y pudiéramos lograr el objetivo. Solo para terminar aquí, afortunadamente Magi no tuvo que hacer recortes de personal aparte de un par de tiendas que cerramos en su momento, pero aparte de eso logramos mantener la gran cantidad de empleos y eso generó un ambiente bastante positivo y creo que a Juan también le pasó gracias a esa estrategia en que todos nos diéramos cuenta que efectivamente manteniéndonos unidos íbamos a ser capaces de lograr el propósito, ¿sí? Entonces, al ver que la palabra iba con la acción, entendiendo esto cómo vamos a proteger a nuestros empleados y por ende todos juntos vamos a dar esa milla extra que al final necesitábamos en algunos días trabajar una hora más, dos horas más, la gente estaba súper dispuesta a hacerlo porque sabía que haciéndolo iba a proteger su empleo y el de los demás. Eso sería Camila. Ok. Bueno, y hay una última pregunta que quisiera hacerles en la que les pedo que sean muy concretos y que sean lo más claros posibles. Desde su experiencia haciendo empresa antes de toda esta crisis y la que han adquirido ahora pues tratando de sortearla y de sobrevivirla, ¿qué creen que cambió a la hora de hacer empresa? Una o dos cosas que ustedes digan había algo que no hacíamos antes o que sí hacíamos y que ya no se puede hacer o que se debe hacer después de la crisis. Juan Pablo. ¿Alguna? Dos cosas que debemos hacer ahora que entendimos el coronavirus. Yo creo que uno, hay que moverse más rápido. O sea, yo creo que esto es un aprendizaje para que hagamos las cosas más rápidas. El mundo está en constante cambio. Evidentemente los cambios no son tan fuertes como el coronavirus, pero normalmente hay muchas cosas que están pasando que uno deja pasar y uno adaptarse y sacar productos o alinearse como marca con estrategias a situaciones puntuales puede ser muy efectivo. Eso creería que es lo primero y lo segundo es como tener un equipo de trabajo sólido y que esté dispuesto a ponerse la 10 y a levantar la empresa cuando los tiempos no son los mejores, diría yo. José. Mi aporte sería es fundamental estarse cuestionando incluso si nada fuera cambia la forma en la que tú operas. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros el coronavirus nos ayuda a darnos cuenta que éramos capaces de desarrollar una colección en tres semanas cuando anteriormente nos demorábamos diez meses. Entonces, yo creo que adquirir ese mindset para cualquier emprendedor de siempre estarse cuestionando cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer más rápido, cómo lo puedo hacer más eficiente sin que la fuerza externa te llegue, te va a ayudar siempre a estar a la vanguardia, algo similar a lo que decía Juan, estar en constante cambio, en constante adaptación sin necesidad que la parte de afuera o el mundo externo te lleve a ello. Ese es el cambio yo creo que más importante, o bueno, uno de los más importantes que diría que los emprendedores hoy tenemos que tener sí o sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber participado de esta charla. Esperamos que quienes se hayan conectado pues hayan podido adquirir un par de consejos o herramientas muy valiosos para que sigamos haciéndole frente a esta crisis. Juan y José, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias a ti, a José, encantado de conocerlo. Igualmente, igualmente Juan, Camila, muchas gracias por el espacio y espero que algunos tips hayan sido relevantes para la audiencia. Mil gracias. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Recuerden que pueden volver a ver este capítulo de Charlas Sports a través de nuestras redes sociales. en Instagram, Facebook y YouTube en donde aparecemos como Forbes Colón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.